Bueno, pues ya está aquí con nosotros Deus de Diti, es de Sollano para hablar de cine También hay que hablar de cosas amables, por supuesto Y más en viernes Deus, ¿cómo estás? Muy bien No me voy a salir con que no hay nada bueno en la cartelera Porque yo ya estoy pensando después de esta semana en irme al cine Por lo menos, ¿no? Pues mira Antes voy a ver una de caricaturas Así como cuando pasaban los Bluetooth, ¿no? Hay dos películas que apestan Y una película que es una joya Hablemos primero de las que apestan, ¿no? Rápido Son dos películas con agua Son dos películas playeras Y son dos películas innecesarias Es Guardián de la Bahía y Piratas del Caribe Ni siquiera salen muchachos guapos Pues sí, sí salen, ¿no? Pero justamente lo que estuve... Era la única fortaleza de esa serie, ¿no? Yo no sé por qué tuvo tanto éxito Guardián de la Bahía Por Pamela Es que éramos morbosos, ¿no? Yo me acuerdo que... Y con su época ¿Qué? ¿En los años qué? ¿Eran los noventas? ¿Los noventas? ¿Los noventas? A mí me tocó de niño Pero ya eran repeticiones Yo creo que las series surgen en los ochentos No, es en los noventas Bueno Es en mil novecientos noventa y uno No me aferro porque no me acuerdo Está bien No, yo me acuerdo porque llegaba Con unos primos Con los que veía mucha televisión Y me acuerdo que Guardián de la Bahía La pasaban en Canal 10 Y lo veían escondido de sus mamás Porque andaban viendo a Pamela Anderson y a Carmen Electra corriendo Primero fue Guardián de la Bahía Y luego fue Playmate O al revés O la contrataron por eso Esa es una excelente pregunta No conozco muy bien la biografía de Pamela Anderson Pero creo que fue primero Guardián de la Bahía Ya después tuvo como este boom Y lo intentaron hacer una carrera como actriz Lo cual no funcionó Y lo curioso es que también Guardián de la Bahía Pues tuvo una decadencia Incluso David Hasselhoff hizo un spin-off Que era más bien como los Como los expedientes secretos X Pero con los mismos personajes de Baywatch Investigaban asuntos paranormales Y solo duró una temporada No funcionó Sí, y pues no sé ¿Quién pidió una película de Guardián de la Bahía? O sea, no es un material Un estudio de mercadotecnia A ver, la sequía de ideas de los estudios Sí, es que eso es terrible O sea, ya lo vimos este año Están reciclando cosas Con Patrulla Motorizada Que también fue una película basada en una serie Empezó en 1989 Y duró hasta 2001 Como serie de televisión Baywatch Bueno, por un año Dato de 1989 Por supuesto de Este Pues David Hasselhoff era Internacional Digo, MBDB DB, ¿no? Ah, lo estás checando en MBDB? MBDB, sí Sí Pero, digo Tan jodida está la situación Que tienes que agarrar Y tener movie database Hay que decir Que tienes que agarrar Series de televisión Que, pues Son como muy Encapsuladas de la época Y que no tienen como capacidad De crear algo Competitivo Con estas épocas Y está terrible Fatal Eso Sale la boca Para empezar Te lo pongo así Hay seis guionistas Seis personas Escribieron Guardianes de la Bahía Debe haber algo de culto En torno a la serie Y se deben estar No ¿De verdad cero? Yo nunca Yo nunca En toda mi vida He escuchado que alguien diga ¿Sabes de qué debería haber película? De Guardianes de la Bahía Siempre he escuchado Que hay una película De Kit El Auto Increíble Que hay una película De Battlestar Galáctica Que hay una película De El Túnel del Tiempo O sea Estas series Que todas tienen potencial Pero Guardianes de la Bahía Pues ¿Qué tiene? Nada ¿Y quiénes salen? Pues sale La Roca Que haciendo el mismo personaje De David Hasselhoff Pero Más bien Haciendo el personaje De La Roca ¿No? No Bueno Pues básicamente Es La Roca La Roca siempre va a ser La Roca La Roca no es un actor Es Es una Como dicen Es un tesoro nacional De Estados Unidos ¿No? O sea Porque La Roca Puede ser La Roca En lo que sea Y la gente va a ir a verlo Porque tiene carisma Yo supongo que eso es lo que Lo que atrae a la gente Pues es lo que atrae a la gente Cuando ven Rápido y Furioso ¿No? Sale Zac Efron Que tiene una musculatura Más Más obscena Que La Roca No sé cómo le hace Y sale Alexandra Daddario Que nunca me ha parecido Una buena actriz Salen en cameos David Hasselhoff Y Pamela Anderson Lo sacan por ahí Sí pues obviamente Tienes que tener Como este factor De nostalgia Que es como de Ay pues sí Pamela Anderson Debe estar súper viejita ¿Cómo está? Pues ya todos Están bien viejos Bueno nacimos en 71 No sé cómo estoy viejo David Hasselhoff No se viste tan viejo Se lo viste en Guardias de la Galaxia Volumen 2 Ahí sale un cameo Pero No la vayan a ver Por el amor de Dios Efectivamente Y es lo mismo Con Piratas del Caribe Es una franquicia Que yo Yo nunca le he entendido Cuál es la fascinación A mí no me gustan Tanto los piratas Pero no puedes comparar Piratas con Con Baywatch Créeme A este paso Ya están al mismo nivel Porque Piratas del Caribe Desgraciadamente Se siente un cansancio Por parte de la franquicia Y Johnny Depp Ya perdió el rumbo De su capacidad actoral 50 años tiene Promenade Eso no está tan grande Pero ya está Toda más gastada ¿No? Sí Probablemente Ah no es cierto La que tenía hepatitis Era Carmen Pero a ver Si es un blockbuster Piratas ¿Te refieres a que si es un blockbuster Pirata O si es un blockbuster Los Piratas del Caribe Sí va a funcionar En la taquilla Yo creo que va mucho mejor Yo creo Me parece que las dos películas Van a funcionar Porque tienen su Su nicho de mercado ¿No? Por alguna razón Baywatch es por la roca No es por la serie Y Piratas del Caribe Yo conozco mucha gente Que le gusta esta franquicia A mí Pues no sé Desde la primera Cuéntame entre ellos ¿Te gustan las de Piratas del Caribe? Sí me gusta ¿Y le entendiste a la 3? Ya no me acuerdo Porque ya se me ha pasado Es la trama Sí me divierto Es la trama más compleja Que he visto en mi vida Tienen que hacer como Una asociación de piratas Y luego acuérdate Que cagaron el libro De los piratas Con reglas Los piratas tienen reglas ¿Qué no se supone Que eran rateros? No, no, no Sí tienen reglas Eso es cierto ¿Roban? Sí, pero sí hay reglas ¿Y luego una ¿Cómo se reparten el botín? Pero aparte Te creas el rey de los piratas Y te quedas con un Con un pendiente El reparto del botín Obedece a reglas O sea, todos les tocaba Un porcentaje Dependiendo de su posición De los riesgos que corrían Ok Nunca volvería a quejarme De las reglas de los piratas Tienes que leer A Sandokan A Emilio Salgari O a Pues hay otros actores De piratas Serios Tenía una adaptación Y me gustaba La canción Que la compuso Guido de Ángeles Todas las películas De Rolf Linn También Sí, pues todas Es que es como Evocar a este cine clásico De Como se le dice El squash buckling Pero O sea, personal A mí me gustan más Los vaqueros De niño siempre Yo fui con Las películas de vaqueros No me gustan Las películas de piratas No me gustan tanto La mienta de piratas Y Piratas del Caribe La primera Siempre parece una buena película Las otras no O sea Se me hace que Son muy complejas Y eso que sabes de la nueva Agotas las ideas Mucha Pues otra vez Son fantasmas Digo Visualmente Es una película Que Que apantalla Que eso es Lo que he estado diciendo En las últimas semanas ¿Te has fijado? O sea Visualmente Sí está interesante Porque ya eso es un estándar Ya es un estándar Digo Baywatch no lo tiene En Baywatch Se ve la pantalla Verde más chafa De los últimos años Digo El diseño Que es el villano Es este Salazar Que es Javier Verde Se ve interesante Sobre todo Porque está como Flotando el pelo Y todo eso Pero no No tiene un peso En la trama Otra vez Salen otros personajes Que Como que tienen que tener La intención Del interés romántico Como en la 4 O sea Como ya no tuvieron A Rondo Bloom Y a Kieran Knightley Tienes que poner A los mismos personajes Que no vas a ver No está Kieran Knightley No, no está ninguno Bueno, esa era una parte De mi afición O sea Llevan desde la Es que ya es la quinta Película Es difícil De eso O sea Bueno Y vamos a la buena ¿No? Pues ya Dame tips Pues mira Esta película Se estrenó en febrero En Estados Unidos Con muy 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 buena crítica Se llama Huyen O Get Out Es una película Dirigida por Jordan Peele Es una sátira Política Y una película De terror ¿Cómo se llama? Y una película De comedia Al mismo tiempo Huye ¿En inglés o? Get Out Get Out Es una película Que mezcla ¿Te acuerdas de La última película Que hizo Spencer Tracy La de ¿Adivina quién viene a cenar? Uy Donde sale Sidney Poitier No me acuerdo Es una película Donde hablaba de Pues una pareja De blancos Que reciben a su hija A una cena familiar Y resulta que su novio Pues Sidney Poitier Era una persona En negra De color Y entonces aquí Surge este debate ¿No? Y también es una mezcla De esta con Con la película Igual de sátira La de las esposas perfectas Que hubo un remake Hecho por Frank Oz Donde salía Nicole Kidman Donde Pues es como una O sea Como una Un suburbano Perfecto O sea Donde todas las mujeres Atienden a sus esposos Y no hay problemas Pero resulta que son Como androides O que están ahí Todas este Mecanizadas O sea que realmente No existen Mezcla estos elementos ¿Y aquí qué pasa? Son vampiros No Aquí No me gusta Contar tanto La película No nos spoileas Sí No es que Es una película muy divertida Tiene un tema de misterio ¿Verdad? Sí Y aparte Es una película que La recomiendas Yo la vi Es una película muy divertida Yo ya tuve la oportunidad De verla Y es una película Que aparte Se atreve A criticar No a la gente Supremacista Sino a la gente Liberal Blanca La que piensa Que haciendo Actividades Así como Buena onda Entienden a los afroamericanos Que hay otro tipo Es otro tipo de racismo Es otro tipo de racismo Porque es un racismo No No Como Como no Fundamentado Ellos piensan Que están haciendo un bien Pero en realidad Los negros Se sienten incómodos Por toda esta situación Donde los hacen sentir especiales No los hacen sentir Como seres humanos Y después da un giro Muy interesante Está muy divertida Pues la recomiendas Get Out Get Out Esa si vayan a verla No creo que vaya a durar mucho Sobre todo Por el tema Que maneja O sea Aquí de hecho Se tardó en llegar a León Pero pues Es más entretenido Y es una película O sea Entretiene Y aparte Te deja pensando Y es un cine de verano Que no se va a ver Muy frecuentemente Y va a contrastar Con estas películas Como la que ganó el Oscar También con el tema Del racismo Es que aparte Lo maravilloso Es que se burla De esas películas Porque se burla En el sentido de Ok Son películas Que se aprovechan De los negros Para sentir un chantaje El tema está muy vigente Porque esta serie De televisión De Netflix Se llama Dear White People Ese no lo he visto Ah pues échale un ojo Está muy interesante Capítulos de media hora Además Bueno a ver ¿Hay aniversario? Pues esta semana Fue el aniversario De Star Wars La verdad es que estuve Tratando de ir A los cineclubes De aquí De la ciudad Para ver si querían Ver la versión De masterizada Que fue de lo que escribí O sea la versión Como salió en el cine De Star Wars Como que no hubo Mucho interés Pero pues ¿Qué hay que decir De Star Wars? Es una película Deberían ver gente Disfrazada en las calles Cosas así Por el estilo Si hay fanáticos De Star Wars Sí, sí Yo vi mucha gente Con sus playeras De Star Wars 40 años 40 años Ya es algo muy pesado Si te pones a pensarlo Es una película Que a 40 años Sigue siendo vigente O sea Sigue siendo como El estándar De lo que intentan Las franquicias De Hollywood O sea tener Todo este material De mercado O sea la cultura Una filosofía Basada en la película Y sus personajes No sé si te hablas De la calidad de la película O del poder Del marketing Que yo siempre he pensado O sea Star Wars me gusta Pero se siente como Muy amateur ¿No? La primera película Yo creo que Como toda la gente Agarra peso Filosófico Y dramático En el Imperio Contra Ataca Pero una nueva esperanza No estoy diciendo Que sea fea Pero si se siente como Como el sentimiento barato Que era lo que buscaba George Lucas Porque George Lucas Siempre quiso adaptar Flash Gordon Estoy tratando de acordar Yo nunca la vi En su momento La vi mucho tiempo ¿La viste después? Yo la vi en el 97 Cuando las estrenaron aquí Justamente en el de Soriana En el cine de ahí Las vi Semana por semana Y son de mis películas favoritas O sea Si les tengo cariño Pero También hay que entender Que George Lucas Es un hipócrita Sí Pero bueno Es una fecha histórica El inicio de una saga Y de un éxito De taquilla fenomenal Que nunca se vio O sea Ni Tiburón O sea Tiburón fue el iniciador Del blockbuster Porque obviamente Blockbuster Es una referencia A que la gente Cruzaba toda la cuadra En la línea Esperando ver la película Yo la verdad Diría que El exorcista Fue el iniciador de eso Pero Star Wars Incluso fue más Yo creo que ya sería Como Apple Busters ¿No? Bueno Esta semana Hubo muy Muy interesantes Fechas El lunes fue 50 años De Bella de Noche Que es esta película De Luis Bañuel Donde sale Catherine Deneuve Pero Bella de Día Ah sí Bella de Día Bella de Día Perdón Catherine Deneuve Fue esa Hoy es Narciso Creo que Bella de Deneuve Es una película De Ficheras Sí De hecho No es mala Este viernes Es Narciso Negro De Tom Powell Y el domingo Que es de lo que Espero escribir Es la segunda película Más taquillera De 1977 Fue Smokey and the Bandit Una película Donde sale Bo Reynolds No sé si la habías visto Que se roban Un camión de cervezas Y que trae Un coche negro Super naco Como Burr Reino Donde sale Sally Field Que es el interés romántico De The Bandit Que es así Muy bien Esa sí es una rareza A esta altura Es una rareza Pero es interesante De analizar Porque te digo O sea fue la segunda película Más taquillera De 1977 O sea Ves Star Wars Es un hito Marcó pauta Y cuál fue la segunda película Más taquillera Una película sobre rednecks Que se roban cervezas Ciertamente eran otros tiempos Y pues Ahí Quizás Burr Reins En ese momento Ahí sí entiendes Cómo cambian las cosas Y cómo ciertas películas Sí perduran Muy bien Bueno Pues nos quedamos con eso Les voy a ir a ver ¿No viste Alien? ¿O sí te quedaste sin ganas? No lo he visto Qué bueno que no lo hiciste Pero puedes ver Graud Entonces me voy a esperar A que esté por ahí En algún portal Digo de los regales No apoyemos Ah por cierto Este Netflix Netflix va a tener Twin Peaks Desde la Otra temporada Y la tercera temporada Yo ya estaba escribiendo De esta El domingo también Yo ya vi los otros episodios Eso fue el peor horror Que pude cometer En mi vida Porque Con el lanzamiento Del primero y segundo Que era un episodio doble También lanzaron Los otros dos Y dije O me espero Semana a semana O los veo ya De una vez Ah pues déjalos veo De una vez ¿Y la tercera temporada? Sí Ya llevo hasta el episodio Cuatro ¿Cuántos son? Van a ser Los nueve episodios ¿Y es reciente Que los adquirió Netflix? Sí Hace poquito Lo anunció Netflix Latinoamérica Con el anuncio De quién mató Laura Palma Y aparte sale Este La gente Cooper Pero el viejito Entonces me quedé Ah pues entonces Van a estrenar Yo me imagino Que a la par Ya para el próximo mes Porque cambian Sí cambian O sea Las películas Cada mes Si no No estoy por lo entendido Pues ya la próxima semana Es junio Entonces a ver Si ya están Estoy viendo Sense8 Ah la de los hermanos Bueno Las hermanas Wachowski Que es el tema Sí Aparte que tiene Como un Como casi todas las historias De los Wachowski Pero es este Es muy lynchiana Sí Pues es que Todo trata de ser lynchiana Incluso hay una serie Que se llama Wayward Pines Que era básicamente Como el remake De De Twin Peaks Incluso también De agentes que se meten A un pueblito A investigar Pero pues ahora que llegó El Rey de Reyes Ahora Ahora como le van a ser Los más serios Salió un ojo Sense8 Más muy bien producido Muchísimas gracias Nos vemos aquí La próxima semana Para platicar de cine Y series de televisión Perfecto Muy bien Regresamos un momento